Adivina, adivinanza Quien desata mis aullidos y me tiende a alguna trampa Me lo dice el corazón si tú tiras de los hilos Adivina, adivinanza Quien me rompe la cabeza si la espero y no me llama Tu teléfono en silencio se me hiela el corazón Yo no busco en las rebajas Adivina, adivinanza Quedaría por mirarte en las mañanas al abrigo de tu amor Que el invierno viene frío y tú me enciendes el alma Y me muero de calor Un loco, tú sabes que me tienes loco Y me mata pasarla muy loco Tú sabes que me tienes loco Todo daría por ti Oh, 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 oh Todo daría por ti Adivina adivinanza, quien dispara con sus besos y me alcanza la diana Es como una sensación de caer en tu vacío sin saber dónde se acaba Adivina adivinanza, quien espera tu llamada La locura se ha instado, he sentido escalofríos Ya no quiero más verdad que tu mirada, que le digo a mi doctor Si los lunes desvarío y hasta mi perro me habla, hablamos de tu amor Un loco, tú sabes que me tienes loco y me mata pasarla Muy loco, tú sabes que me tienes loco y todo daría por ti Todo lo haría por ti Loco, tú sabes que me tienes loco No es tanto, pero tampoco Loco, tú sabes que me tienes loco Todo lo haría por ti Un loco, tú sabes que me tienes loco Y me mata pasarla muy loco Tú sabes que me tienes loco Todo lo haría por ti Por ti, por ti Adivina, adivinanza